Viaja a lo más profundo de las mentes más creativas del Ecuador. La pasión, la fuerza y la dedicación crean... Carmen Salinas Lozano, mejor conocida en el mundo cinematográfico como Carmelita, la primera actriz, nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México. Luego del conflicto que se generó en redes sociales sobre las críticas que recibió Samantha Gray por parte de María Fernanda Ríos, los comentarios no se hicieron esperar. Fuertes lluvias acompañadas por devastadores vientos azotaron esta mañana a Barbados. Luego de varias muestras de inconformidad por el alza del precio de los combustibles y a pocos días de que se fije su nuevo precio, el primer... Este es el panorama en el Colegio Dillon, un día después de los inconvenientes... La primera de ellas se trata de una multa establecida por el Código Integral Penal en su artículo 392, numeral 12. Para la obtención del pasaporte, evento informal y explotación sexual, son algunos de los inconvenientes a los que se enfrentan los migrantes venezolanos en Ecuador. Los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho y Luis Rivera, aceptaron el recurso de revisión de apelación a la sentencia. Aquí pensamos en los amantes de la música. Hoy te traemos un... Minuto de Armonía. Minuto de Armonía. Minuto de Armonía.